Amigos de Televisa Televisión, empecé y estoy con un señorazo actor y que es bien amado Jesús Ochoa, ¿cómo estamos? Bien mamado ¿Cómo estamos? Contento con la novela, contento con el resultado, por la aceptación de toda la banda allá del otro lado Bueno, del otro lado de la pantalla, y también del otro lado Y gracias a los Estados Unidos porque nos quieren mucho, ¿verdad? Creo que en mes y medio estrenamos allá Ah, pues maravilloso Oye Jesús, una preguntita, ¿no hiciste vacaciones o puro trabajo? No, me pasé cuatro días en mi casa descansando y cocinando, que es como descanso ¿Cocinando? ¿Qué es lo que te gusta cocinar? Improvisar, improviso ¿Qué le echas de todo? Sí, sí agarro recetas, pero las transformo, sí ¿Se me antojó un poco de clavo con vino y esas cosas? ¿Qué pasó? No, jefe, señor Jesús Ochoa, por favor, vamos a tratar un día Oye, entonces estuvo... Ya vamos a empezar para todos los fanáticos Oye, dime una cosa, Jesús, estaba yo buscándote en redes sociales ¿Te gustan las redes sociales o eres buenazo? Estaba buscando porque no vas a encontrar, no tengo ni una sola No, no ¿Por qué? Tengo puras redes de pescar Ah, ok Pero no tienes ni Instagram, ni Facebook O sea, si ven una página que diga que es otro show No, no es cierto, no es mía, no es mía, no es mía, no es mía Sí, no Antes del antes el pendejo tenía que echarse unos tragos Ir a la cantina y opinar Y a ellos le decían ya, no seas pendejo O le pegaron unos chingados Ahora no, ahora no pasa nada Bueno Pues está cabrón Bueno, pero todo más tienes mucha gente que te quiere mucho Y aquí digitaliza televisión No, eso es todo, todo mi cariño y todo No, pues sí, es que yo entiendo que hay mucha gente que le gusta Pero no, nunca, no he podido Me quedé en la licuadora Oye, no Hablándose de bueno Pues mira, te voy a decir una cosa Para esa gente que te quiere para que veas Aquí ya te están mandando Este, muchos saludos Ve a toda la gente que te manda saludos A ver, te voy a decir quién está Solo más para que les digas hola Para que no se nos ofendan y ya te vayas a tu locación Porque vaya de locación que se echó ahora Este, Aarón Sánchez Aarón Sánchez Te manda saludos Lore Rodríguez Alba Nelis Pérez Amandalina República Dominicana Ay, quiero ir para allá Amandalima J.M. Bonson Está ahí, saludos desde Naucana Cati Gómez Cati Cati, también saludos Gran actor Pati Rincón Obvio Saludos desde Morelia Te manda Pati Este J.M. Bob Te manda me gusta mucho Televista Bueno, que tenés tu compañero Aquí estamos Y bueno, tenés muchos más Saludos a todos Te mando mucho Tere Un beso Yo también Jesús Ocho Mándale un beso Especial a Tere Navarro Por favor Tere Navarro Y el flautín Bueno, oye Jesús Yo sé que estás a punto De irte a la ocasión Muchísimas gracias por el tiempo Y por lo menos Has tenido un Twitter O algo así No, no No Cántate la canción De nuevo Ya para despedirnos No tengo Twitter Facebook Y no tengo Whatsapp No 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 tengo Twitter Facebook Y no tengo Whatsapp No No Sí Sí Estos de ahorita En la ocasión Yo te dejo Un placer verte Toda la banda Ok Cuídate mucho Jesús Pues sí Hay gente que no le gustan Las redes sociales Pero bueno De todas formas Él ama a toda esa gente Que obviamente Besos novelas Así que les mando Muchos saludos Señor Voy a seguir aquí En Televisa Recuerden Televisa Televisión Mi Twitter Facebook Instagram Periscope Todo es Arroba Roberto Freman Regreso con más Sabemos a quién Nos encontramos aquí Cuídense Regreso